...muy rico, una muy buena propuesta. Y vos, ¿no crees? Tienes una sorpresa de dulce de leche. O sea, que le gusta más. ¿Viste? Sí, le encanta la sorpresa. Le gusta las sorpresas. Yo sé si le gusta, pero en fin. La vida tiene que estar en una sorpresa, porque si no, hemos perdido la ciencia de la misma. Exactamente, vea qué perfume. Ahí se ve, tiene un relleno de dulce de leche, crema, merengue. Y bueno, la técnica que vamos a aprender es el bizcochuelo de manteca con leche. Qué rico. Que con eso hicimos el budín, ¿no? También usamos la miga para rellenarlo. Así que aprendemos una técnica y hacemos algo diferente, ¿no? Algo rico, ¿no? Algo rico, muy bueno. Potentoso. Bueno, te vas a trabajar. Voy a trabajar. Que alguien tenga los batidones, yo voy a trabajar. Uno seguro que voy a usar. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la sorpresa de dulce de leche. Vamos a empezar por la técnica del bizcochuelo de manteca y leche. Acá tenemos huevos y le vamos a agregar azúcar. Esto mismo lo vamos a llevar a baño María o fuego directo. Ojo si lo hacen a fuego directo porque tienen que cuidarlo y no pueden dejar de revolverlo. Yo les voy a mostrar cómo lo hacemos a baño María. Lo revolvemos hasta que esto está tibio y al tocarlo con los dedos no nos queda ningún trocito de azúcar. Entonces, esto una vez que está bien tibio y sin trocitos de azúcar, lo llevamos a la batidora o lo batimos hasta enfriar que vamos a lograr un punto como este. Les muestro. Voy a usar el mismo batidor. Fíjense el punto que vamos a lograr. Es un punto cinta, pero es un poco más pesado por la gran cantidad de azúcar que tiene la preparación. Bueno, a esto vamos a incorporarle esencia de vainilla un poquito, una pizquita de sal y vamos a agregarle la harina primero cernida como siempre. Y después le vamos a agregar leche con manteca. La leche la ponemos a calentar y le agregamos la manteca hasta que se disuelve. Y esto lo enfriamos hasta que tenga temperatura ambiente. Lo importante es que no esté caliente cuando lo agregamos. Lo mismo la preparación de los huevos. Tenemos que batirlo hasta que se enfríe. Ahora lo agregamos en forma de hilo. Si nosotros... A ver Silvi, ¿me tenés o me agregás? Gracias. Si nosotros agregamos la harina cuando la preparación de los huevos todavía no está fría, entonces se nos van a hacer grumos. Por eso lo importante es que batirla hasta que esté bien fría. Bueno, una vez que tenemos esto lo vamos a llevar a un molde de budín en este caso. Esto sirve para hacer tortas decoradas, para todo. Es una técnica bárbara. En este caso lo vamos a hacer en un molde de budín para poder hacer el relleno. Bueno, ahí está. Fíjense que no lleva polvo a hornear por el tipo de batido que tiene, porque ya el aliado de los huevos nos va a dar... Nos va a hacer levar la masa como nosotros queremos. Esto lo llevamos a un horno de 180. Más o menos por 15 minutos, 20, lo van pinchando como ustedes ya saben. Y nos va a quedar de esta forma. Acá tenemos el budín, yo ya lo corté. ¿Cómo hacemos? Le cortamos la capa de arriba y después con un cuchillo vamos marcando los bordes y con un tenedor sacando la miga, ¿no? Le pusimos un papel para que no se pegue. Y vamos a preparar el relleno. Bueno, tengo acá crema semibatida. A esto le voy a agregar un dulce de leche, el dulce de leche Sancor clásico. Es suave, es cremoso, es apto para celíacos, es bárbaro. Y bueno, está hecho por los que más entienden de dulce de leche. Vamos a agregar 250 gramos. Tienen con sabor a chocolate, con sabor a banana que a los chicos les encanta. Este quedaría muy bien también con el de sabor a chocolate, quedaría bárbaro. Entonces le incorporamos el dulce de leche a la crema. Ahí está. Y a esto le vamos a agregar merengue seco, que yo lo hice con la técnica de merengue suizo, que ya se las enseñé. Espero que la tengan anotada en el cuadernito. Ahí está. Le vamos a agregar, una vez que esto está bien, bien mezclado, le agregamos los trocitos de merengue. Ahí está. Vamos a agregar grandecitos, porque eso es lo que nos va a dar que tenga una buena vista el postre después. Si lo hacemos muy chiquito no se van a ver. Unos buenos trozos de merengue. Un disco de merengue, si son más vagas se compran un merengue hecho en el supermercado y se lo agregan. Ahí está. Y le vamos a agregar la miga que ya teníamos del otro budín. Esto lo vamos a mezclar bien. Y con esto vamos a rellenar el postre. No tenemos que deshacerla, amiga. Apenas lo mezclamos para que nos quede una buena textura dentro del postre. Ahí está. Lo vamos a agregar por acá. Si quieren ustedes pueden humestar el budín, pero no hace falta. Porque al tener manteca y leche es bien húmeda la preparación. Bueno, así vamos a ir rellenando. Esta preparación es como para el molde grande que yo metí en el horno. En este caso es uno más chico. Lo rellenamos bien. Apretando bien para que nos queden todos los agujeros bien llenitos. Y le ponemos la tapa. Esto lo presionamos bien. Lo tapamos con el mismo papel. Le podemos poner un kilo de azúcar arriba para que haga presión y nos quede bien compacto. Lo llevamos a la heladera. Y vamos a hacer la salsa de dulce de leche. Para hacer la salsa de dulce de leche vamos a usar más o menos 250 gramos de dulce de leche. El mismo dulce de leche. O para variar pueden poner, por ejemplo, el de banana. Eso va en gustos. Y le vamos a agregar un licor de café. Para alivianarlo. Así simplemente vamos a hacer la salsa. Si es para chicos, no vamos a poner licor, sino que vamos a poner almíbar. Un almíbar hecho en casa, no el almíbar de la lata. Un almíbar casero, que ustedes ya recontra saben cómo se hace. Le agregamos bien todo el licor. Y con esto vamos a salsear el postre. Un poquito más. Ahí está. Bárbaro quedó. Ustedes las proporciones ya saben hasta que queda de la forma que a ustedes les gusta. Nos vamos para el postre y salseamos. Paseamos. Ahí está. Lo chorreamos bien con esto. Bien a las porciones estas que seguramente se las va a comer Max con su desayuno. ¿Y qué les parece si pasamos a la receta mientras termina? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video